Muy buenas a todos, están bienvenidos de vuelta a este otro capítulo de Pokémon Verde Hoja y me estoy muriendo, no puede ser. Bueno, no creo que no es tarde en esta ocasión, así que vámonos aquí. Antes de que me siga muriendo, por favor. Sí, yo, sí, yo, sí, yo. Sí, llegué. Cosa tiempo. Ok, vamos a preparar nuestro equipo para la batalla de gimnasio que no creo que sea completada, pero bueno. Y de paso, alguien que enseñó la habilidad corte, vemos que quién será. Quién puede, Chormilio, Best Proud, Best Proud. No, 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 no. Ay, 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 me dejaste complicado. 35, 50, bueno, repetición es el más, es el más débil. Y ahora sí. Prepárate, porque ya llegué. Cuando estaba en el ejército, el tesoro era muy estricto. Pues eso, hace cuánto fue que estás muy viejo, eh. Y sencillo, eh. Parece ser que la medalla va a estar más, más fácil de, de los, más fácil de lo esperado. No, 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 no. Vamos a ver qué. Hoy. No es que yo sea muy fuerte, pero sea muy bueno con la electricidad. Ya. No te hagas, todos sabemos que eres un electricista. Ok, no es bueno porque conoce toda descripción de seguras. Ok, 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 eso no me está dando buen presencia, tampoco tengo que confiarme. Ahora que nos dices. Hola, aspirante, el título de L.T. Storage tiene un monte, la gente le llama Rayo Americano, es un experto en Pokémon tipo eléctrico. Los Pokémon Voladores y los Aquáticos están en peligro, ten cuidado con la Parálisis. Descifra el código y llegarás a él. Aquí solo hay basura, basura No hay lugar para niños, por muy fuerte que seas, entonces ¿qué haces aquí, eh? Hay otro marinero, no puede ser Un marinero con tipos eléctricos, ¿qué pasó acá? Esto merita una posición normal, rayos Otro Pikachu Viejo, y a mí que me costó el trabajo conseguir uno solo ¿Dónde es? Pues no tengo ni idea Esto es complicado Rayo, oh, oh, oh Sala, sal, no quiero la otra Por favor Oh, ya hay un botón debajo de la basura, púlsalo Ay, no, no, ¿qué hiciste? No, no, no No quiero primero el mismo, ay, caguiste Aquí, abierto, segundo cerro eléctrico, oh, qué genial, eso es todo Oye, pero ¿qué haces? No resistirás mucho luchando, seguro Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate, paralizaron a mis enemigos y eso voy a hacer yo contigo No te creas tanto Eso es, eso es Eso es, eso es Entonces, lo que me haces luego la justicia No te beardas Ahora, es que voy a caer No te beardas Que lo que es cierto Deja Si, al menos Si, al menos Cuando te asegura No te veras No te veo Lo que es lo que es Qué lo que es 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 lo que te da No te veo Yo no te veo No te veo No, 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 puede ser, no Ok, ok, ok Esto sí, necesito tener cuidado Eso es, con un solo Pokémon Autodestrucción, veamos Con una condición Oculta su punto débil Potente, pero hace que te debilites Solo en caso de emergencia A ver, que quede claro Wow, tú sí que eres fuerte Lo sé, lo sé La medalla trueno aumenta la velocidad de tus Pokémon Y permite volar Ok, pero es muy especial Toma esto Honorable, tío Quiero ver si de casualidad es un movimiento Es un movimiento que creo que es Vamos a ver Ateca eléctrico muy rápido e ineludible A ver, a ver, déjame ver la posición Vamos a ver No, luego, mejor Ah, que no, no, no Luego, tengo que pensar muy bien Si es la mejor decisión o no Bueno, al parecer mi equipo ya se va forjando poco a poco Tengo un Jioru que es muy bueno Best Pro no lo puedo quitar Charmeleon tampoco Pico Pikachu, ¿no? Así que solo queda libre estos dos No, vamos a subir a Border Free Ya quieren Para Pues para deshacernos de él más rápido Vamos allá Ya, pero no hagas trampas Yo creo que esto termine rápido Así que vamos pues Ahorita que me acabo de dar cuenta No tengo ahí Kans Así que estoy seguro que con esto Lo debilita más No lo mata Tanto tiempo Tanto Sekans que he visto Y no me he capturado ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué? Ay, estoy peleando contra el entrenador No sé si es cierto Ay, no sé qué pasó ¿Qué me pasó por un momento? Qué vergüenza En serio, qué vergüenza Ahorita que recuerdo Kans ese tú es seguro El rojo fuego Ay, bueno Acabo de desperdiciar una Pokeball Bueno, no hay problema Escojo ¿Qué, qué, 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 qué Ay, bueno Ahorita que recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no lo es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Ya vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues me temo que hasta aquí Tener que dejarlo Espero que lo hayan disfrutado No se olviden de comentar, suscribirse, darle like, etc Nos vemos hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal!